Comenzaré hablándote de un personaje bastante interesante. Widowfox, mejor conocido como Guy Fawkes, nació en York, Londres. A los 21 años se fue a España a luchar por la iglesia católica contra la república protestante irlandesa en la guerra de los 80 años. Adoptó el nombre Widowfox, que es la versión italiana de su nombre en inglés que es Guy Fawkes. Supongo que suena más genial. A Fawkes se le acusó de ser el líder del movimiento para asesinar al rey Jacobo I. Aunque él no fue el que dirigió este movimiento, pero sí participó en él, ya que era un experto en explosivos cuando volvió de la guerra. Esto último era crucial para derrocar al rey, debido a que harían volar el parlamento con Jacobo I dentro de él. Digamos que era una persona a la que le gustaba volar cosas. Para esto se hizo pasar por un sirviente de nombre John Johnson. Su nombre sonaba tan genérico que me recordó a los Juan Pérez que existen en mi país, México. En cualquier momento puedes decir que te llamas así, si no quieres dar tu nombre real. La gente puede pensar que estás mintiendo y que ese no es tu nombre real. Pero como es tan común, no hay pruebas para que no te crean y serías uno más de los millones que hay. Dejando de lado este paréntesis, el caso es que él decía que trabajaba en el parlamento para ir metiendo barriles de pólvora en un túnel que pasaba por debajo. Esto obviamente no lo hizo así como así. Había una persona que estaba de acuerdo en decir que él era un sirviente de su propiedad por si lo detenían, lo que le permitía andar con cierta libertad merodeando por ahí. No fue hasta 1605 que fue capturado por una carta que le enviaron anónimamente al rey, diciéndole que querían acabar con él. Por lo que Jacobo I sacó sus propias conclusiones, aumentó la seguridad en los alrededores, lo que provocó que fuera capturado Widow Foxy, cuando volvía de hacer su entrega especial de pólvora y en posesión de una caja de fósforos. Este hombre sí que tenía mucho honor, ya que fue interrogado y señalado como el culpable de toda la pólvora que días después habían encontrado en los túneles que pasaban debajo del parlamento. Y él negó todo diciendo que era un sirviente y que no sabía de lo que se le acusaba, incluso fue torturado al estilo medieval, ya sabes, de esas formas que has visto en fotos, películas y museos. O sea, de una manera muy fea. Por increíble que parezca, no delató a nadie, cuando menos no al principio tuvieron que hacer su mejor esfuerzo para sacarle algo de información. El rey fue atando cabos sueltos con esa información y bueno, al final salieron los 13 responsables de este atentado contra su vida. Thomas Winter, que estaba entre los que invitaron a Foxy a este plan, fue quien delató a todos en cuanto fue capturado y les terminó de poner la soga al cuello porque fueron ejecutados. Pero Guy Fawkes quedó más marcado en la historia por ser el primer detenido y del que en un principio se pensaba que era el único involucrado en esta conspiración. Y por supuesto que él tenía una frase bastante interesante, no creas que se me había olvidado. Además, me iba a sentir mal si no te decía la historia completa de este personaje que es clave en esta investigación. Una enfermedad desesperada requiere un remedio peligroso. Como detalle adicional, esta frase hace una referencia a una declaración de Hipócrates, quien es considerado el padre de la medicina. La frase de Hipócrates va así. Los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Básicamente ambas son lo mismo. Lo importante es que él dijo estas palabras cuando ya había sido descubierto todo y se le cuestionó el porqué de este asunto. Así que guarda muy bien esta frase ya que te será una excelente referencia para el resto del video. Todos hemos escuchado hablar de Anonymous de estos justicieros informáticos que han sido muy conocidos por hacernos ver la verdad de muchos gobiernos, figuras públicas y demás actos que van en contra de la sociedad. Todo a través de internet. Caracterizados por algo que los hace lucir bastante geniales. Su máscara, que es una representación del rostro de Widow Foxet tomada de la película B de Vendetta. Pero empecemos por el principio. La historia de esta peculiar máscara que surgió en el año 2006, unos años antes de que Anonymous fuera conocido, es la protagonista de la película B de Vendetta, un enigmático activista solitario que tiene a Widow Foxet como modelo de lucha para terminar con el gobierno ficticio y lleno de mentiras del Reino Unido. Película en la que él sí logra destruir el parlamento británico. La máscara fue diseñada por el dibujante David Lloyd para una viñeta escrita por Alan Moore, quien es un escritor británico y guionista de cómics como Watchmen. La idea de la máscara era darle un toque único al personaje y separarlo de las guerrillas y los hippies mugrientos anarquistas. Esto le daba clase al revolucionario protagonista. Y no creas que Anonymous vio esto, inmediatamente salió a las calles con sus máscaras y sus carteles de Somos Anonymous y bla bla bla, no. Ellos no fueron los primeros en utilizarlas públicamente, ni mucho menos en hacerlas parte de su identidad. Julian Assange, fundador de Wikileaks, quien fue arrestado en la Embajada de Ecuador en Londres el pasado 11 de abril de este 2019 por ser una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, fue quien se presentó en una protesta en Londres con una de estas máscaras, pero lo obligaron a quitársela por la insistencia de la policía. Entonces te preguntarás cómo estos anónimos llegaron a adoptar esta máscara y yo te diré tranquilo viejo que la historia se va desarrollando y poco a poco tendrás esa respuesta. Existen registros de que surgieron en el año 2003 cuando 4chan comenzó a tener sus mejores épocas, que por cierto si no has visto la investigación de 4chan te invito a que la veas y te la dejaré por aquí y abajo en la descripción. Esta web se llegó a colocar como una de las más activas de todo internet, donde podías encontrar publicaciones muy parecidas a las de la Darknet. El nombre Anonymous también está inspirado en el anonimato de 4chan, ya que ahí puedes publicar contenido de manera anónima. Esta web te asigna automáticamente la etiqueta Anonymous al publicar un comentario en cualquiera de sus categorías, aunque la preferida por los integrantes de este movimiento era la categoría B, que es para publicaciones aleatorias. Ellos bromeaban diciendo que todos eran anónimos, como si se tratara de una sola persona. Pero no fue hasta el año 2008 cuando tuvieron un problema con la cienciología y con el actor Tom Cruise, quien es un fiel seguidor de esta ideología. Esto fue lo que los hizo conocidos en todo el mundo, ya te lo explicaré más adelante. A partir de este incidente su fama no ha dejado de crecer, al igual que sus problemas con la justicia, lo que ha hecho que por todo el mundo caigan docenas de personas arrestadas, acusadas de ataques informáticos relacionados con ellos. Han dado tanto de qué hablar que en los medios se les acusa de delincuentes, pero a nivel social tienen una imagen más limpia, al grado que se les considera luchadores de la libertad o los Robin Hood digitales, que están en constante lucha por la libertad de expresión y la independencia de internet. Pero vayamos por partes, volvamos a julio del año 2006, cuando se produce el primer ataque coordinado de Anonymous, que más bien fue una troleada épica a la que titularon Habu Raid, para la cual se pusieron de acuerdo en 4chan. Consistió básicamente en inscribirse al sitio virtual de Habu, que en ese tiempo era una de las redes sociales más grandes de internet, ya ni recordaba que existía, pero parece que aún existen personas que se reúnen ahí. Al momento de crear una cuenta, todos eligieron un avatar negro con traje gris y cabello afro, todos ellos colocados frente a la piscina principal, lo cual bloqueaba el acceso a las personas que quisieran entrar, y cuando fueron baneados, acusaron a Habu de que lo había hecho por racismo. Después, entre diciembre de 2006 y enero del 2007, dejaron fuera de línea el sitio web de Hal Turner, quien es un conocido supremacista a blanco. Todo esto mediante ataques de DOS, que para no enredarnos mucho, te diré que este tipo de ataques consiste en saturar un sitio web de visitas hasta que explota, algo así como inflar un globo con aire y demás. Este uso excesivo del ancho de banda de su web le costó miles de dólares. Por lo tanto, este sujeto quería demandar a 4chan porque este movimiento obviamente salió de ahí, pero no consiguió nada. Para ese 2007 ya habían sido nombrados una sola vez por una televisora de la cadena Fox en Los Ángeles, en la cual los nombraban como delincuentes informáticos con esteroides y máquinas de odio en internet. Esto obviamente no afectaba en lo más mínimo al tráfico de 4chan que seguía creciendo, pero esto también los forzó a buscar otras vías de organización, como las salas de chat y ERC, que son lugares donde pueden hablar cualquier persona con cualquier otra persona que ande por ahí. A finales de ese mismo 2007 contribuyeron a la detención de Chris Forkant, un presunto depredador sexual acusado de seducir a una menor de edad. Esto salió en el periódico canadiense Toronto Sun. Ahí se relataba que un grupo de cibervigilantes que se hacía llamar Anonymous contactó a la policía diciendo que tenían las pruebas para incriminarlo. Esto lo consiguieron tendiéndole una trampa entre varios miembros que se hicieron pasar por menores de edad, a los cuales Chris Forkant les había hecho propuestas, lo cual proporcionó las evidencias faltantes para su detención, gracias a estos vigilantes de la red. Esto nos lleva finalmente al año 2008 cuando saltaron oficialmente a la fama, porque antes de esto ya estaban haciendo lo suyo, pero nadie les prestaba mucha atención, exceptuando los casos que te mencioné, que no eran muchos, digamos que tal vez no se les estaba dando el reconocimiento que querían. El 14 de enero de ese año se filtró un video de una entrevista a Tom Cruise donde hablaba de lo genial que es la cienciología, pero con la música de la película Misión Imposible de fondo, lo que hacía que tomarlo en serio fuera bastante complicado, lo que provocó que los líderes de esta religión hicieran su respectivo reclamo a YouTube y otros sitios web, afirmando que ellos no habían dado permiso para la publicación ni distribución de este material y exigían que fuese eliminado. Consiguieron su objetivo, pero solo momentáneamente, ya que el video aún está disponible en YouTube y otros sitios web. Lo que sí se ganaron fue un digno oponente. Esto fue tomado como un acto de censura y Anonymous se propuso expulsar a los miembros de esta religión de internet, para lo cual se valieron de muchas tácticas de su arsenal, empezando por dar de baja sus sitios web, llamadas telefónicas falsas y enviar miles de faxes completamente en color negro a muchos centros de esta ideología. Supongo que para agotar la tinta y que no pudieran recibir fax que sí fueran importantes para ellos, suena inocente pero molesto. Toda esta situación hizo que comenzaran a ganarse el aprecio de la comunidad de internet, lo que a su vez les hizo ganar muchos miembros nuevos, con lo que fueron desarrollando más tácticas para hacer protestas no violentas. El 21 de enero de ese mismo 2008 se publicó el video titulado Mensaje a la Cienciología, el cual aún está disponible en YouTube y te dejaré el enlace abajo en la descripción junto con el anterior de Tom Cruise. El video dice que los ataques continuarán con el fin de proteger el derecho a la libertad de expresión. Este video ya tenía más de 2 millones de reproducciones en menos de dos semanas, lo que es bastante para esa época y pensándolo bien también para esta, ni yo estoy cerca de tener esas reproducciones, pero bueno. Ese mes de enero de 2008 tiene muchas fechas importantes porque unos días después, exactamente el día 28, fue subido otro video titulado Llamado a la acción, que alentaba a las personas a manifestarse de manera pacífica en las afueras de los centros de cienciología. Esto estaba planeado para el 10 de febrero, pero varios días antes, exactamente el 2 de febrero, ya había 150 personas frente a las puertas de varios centros de esa iglesia, en Orlando, Florida, Santa Bárbara, California e incluso en Manchester, Inglaterra. Para el día 10 de febrero, que era la fecha exacta de este movimiento, ya había 7 mil personas frente a las puertas de diversos centros de cienciología en 93 ciudades de todo el mundo. Muchos de los manifestantes portaban la máscara de la película B de Vendetta, tanto por su simbolismo como para proteger su identidad. Pero esto no acaba aquí. El 15 de marzo, organizaron un nuevo movimiento el cual reunió 8 mil participantes y otro más el 12 de abril. Los manifestantes aprovechaban los eventos que iban surgiendo para hacerse escuchar, por ejemplo el estreno de la película Valkyria u Operación Valkyria que se estrenó en diciembre y de la cual el protagonista es Tom Cruise. Esto hizo que fueran señalados como un mal en la sociedad por la iglesia de la cienciología y fueron tomados muy en serio por los medios de comunicación y el internet en general. Son considerados delincuentes para unos y luchadores de los derechos y la libertad en la web para otros. Cada año aumentan las personas que están a favor de ellos y también en contra. Para alguien pueden ser héroes, pero habrá alguien que los tache de villanos. Los medios de comunicación pueden hablar bien o mal de ellos, pero en lo que sí están de acuerdo es que son un grupo bien organizado que aparentemente no es dirigido por nadie. La periodista de Forbes, R. M. Olson, quien escribió un libro hablando de Anonymous, los define como un movimiento que está abierto a todo el mundo. Por un lado tienen a las personas que quieren manifestarse de manera pacífica y en el lado opuesto tienen otros más que estarán dispuestos a recurrir a los ataques informáticos para hacerse escuchar. Esta diversidad, según ella, es la clave del éxito que tienen. Me suena como los buenos y los malos trabajando juntos. También David Lloyd tiene algo que decir al respecto que, como te dije hace rato, él es el creador de esta icónica máscara, diciendo que está orgulloso de que la máscara de Widow Foxe esté siendo utilizada en protesta contra la tiranía. Siendo un ícono muy similar al revolucionario argentino Ernesto Che Guevara, también declaró que Anonymous necesitaba algo que pocas cosas tienen. B de Vendetta es la historia de alguien solo contra el sistema. A partir de este punto, el resto es historia, ya que todos hemos visto muchos de los ataques realizados por Anonymous, que han sido más de 30. Por enumerar los más grandes, se desconoce el número exacto de ataques pequeños que han realizado, pero los más grandes son los que se han dado a conocer en diversos medios de comunicación alrededor del mundo. Incluso en México, Argentina, España, Colombia, Chile, Panamá, Venezuela y otros países. Que entre ellos, claro que está Estados Unidos. Te nombré los de habla hispana primero para que vieras que no solo actúan lejos de nosotros. Por políticas de YouTube no te puedo hablar de sus ataques debido a lo delicado del tema y a lo delicado que es YouTube. No puedes tocarlo con nada que parezca o suene ligeramente controversial porque de inmediato te mandan a tomar por culo. Pero lo que sí te puedo decir es que ellos estaban en alianza con Wikileaks y ayudaron a obtener mucha de la información que fue filtrada en ese portal, además de atacar a las empresas bancarias que bloquearon las cuentas de Wikileaks, entre las que se encontraban PayPal, Visa y Mastercard. ¿Tú crees que Anonymous revolucionó la forma en que percibimos la libertad de expresión en Internet? ¿O crees que son un grupo sobrevalorado de activistas con mucho tiempo libre y ganas de llamar la atención? Que antes de que contestes déjame decirte que ellos han ayudado con sus movimientos a muchas causas justas, que han perjudicado algunos, pero en teoría han beneficiado a la sociedad en una mayor proporción que el daño que pudieron haber hecho. En fin, ¿Tú qué opinas de todo esto? Siéntete libre de dejarnos tu opinión en la caja de comentarios y dinos qué piensas al respecto, nos encantaría saber tu punto de vista. Me despido y que estés muy bien.